Continuamos con más información, faltan dos meses, dos meses que se pasarán volando para que se celebre las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Cómo se ubican al día de hoy los candidatos Hillary Clinton por el Partido Demócrata y Donald Trump por el Partido Republicano? De acuerdo a los sondeos más recientes, la candidata demócrata Hillary Clinton ha perdido terreno, aunque su rival republicano podría perder feudos conservadores como el estado de Texas. Cuando faltan unas cuantas semanas para la elección, Hillary Clinton parece haber perdido partes de sus ventajas en estados clave y a nivel nacional, pero sigue la cabeza en votos electorales. Una encuesta publicada por CNN muestra que entre los más probables votantes, Donald Trump tiene una intención de voto de 45% y dos puntos de ventaja sobre Clinton. Aunque entre los votantes registrados, el porcentaje se invierte y la exsecretaria de Estado obtiene un 44%, es decir, tres puntos. Por encima de su rival. Ahora, si nos vamos al colegio electoral, que ya sabe usted cómo es el mecanismo de elecciones en los Estados Unidos, la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton acumula ventaja sobre Donald Trump para ganar el colegio electoral de los Estados Unidos. Incluso poner en juego estados republicanos de acuerdo a un sondeo que publica el día de hoy The Washington Post. Una encuesta realizada en los 50 estados del país, la más amplia que se ha realizado por este periódico de los Estados Unidos, muestra que Trump está cerca de Clinton en algunos estados del medio oeste, pero la ex primera dama goza de una ventaja significativa para ganar las elecciones. Y le doy rápidamente algunos datos. Para ganar se requieren 270 de los 538 votos electorales del país para amarrar la presidencia de los Estados Unidos. Bueno, a nueve semanas de las elecciones, Hillary Clinton acumula un total de 244 votos electorales, es decir, apenas 26 votos menos de los necesarios para ganar en los comicios del próximo 8 de noviembre. Y además aparece como puntera en 20 estados más el Distrito de Colombia, es decir, la capital. En contraste, Donald Trump dispone solamente de 126 votos electorales, aun cuando el número de estados que se inclinan a su favor es similar al de Hillary Clinton. Esto en cuanto a los números. Anoche aquí en las noticias le daba un adelanto. La declaración que había realizado la ex primera dama Hillary Clinton, la candidata del Partido Demócrata, en una entrevista que fue difundida hoy por la mañana en el programa Good Morning America por la ABC en los Estados Unidos, por la cadena de televisión ABC de los Estados Unidos. Ahí Hillary Clinton fue enfática. A pregunta expresa dijo que no vendrá a México. Está en inglés y enseguida lo traducimos. Secretary Clinton, the Mexican president, has invited you. Will you travel to Mexico before Election Day? David, I have met with the president. My campaign team, my top national security advisors are in contact with not only his staff and ambassador, but really people representing a lot of countries around the world. So I'm going to continue to focus on what we're doing to create jobs here at home, what we're doing to make sure Americans have the best possible opportunities in the future. So no trip before election day? No. No, eso fue lo último que escuchamos. La primera pregunta, usted viajará a México, se reunirá con el presidente de México. No me he reunido con el presidente. Mi equipo de campaña, mis asesores de seguridad están hablando con su equipo, están hablando con el embajador y con personas de otros países, con representantes de otros países. Y lo que ya le dije anoche, nos vamos a enfocar, decía Hillary Clinton, en trabajar para mejores empleos. Voy a continuar enfocándome en lo que estamos haciendo para crear empleos en casa y lo que estamos haciendo para asegurar que los estadounidenses tengan mejores oportunidades en el futuro. ¿Va usted a ver al presidente? No, eso respondió Hillary Clinton. Y bueno, el día de hoy también habló sobre este tema Donald Trump, también en otra entrevista exclusiva, también difundida esta mañana en el programa Good Morning America. Otra vez el tema, la visita a México y la controversia sobre la construcción del muro. ¿Quién pagará por el muro? Así respondió Donald Trump. Y el hecho es que México pagará por el muro. Se fue discutido que no hubiera discutido, pero ellos conocen mi estrategia, y yo sé su estrategia. ¿El presidente mexicano rompió su palabra en hablar de ello? Tenemos las reglas de base, y eso está bien. Vemos a ver quién ganará en el final. Vamos a ganar. 100%. Ellos van a pagar por el muro. 100% seguro México pagará por el muro. Es un hecho.